Oye, mi gente de Killing, Texas, mañana 23 de mayo voy a montar en Club Fuego, ya no sabes cómo va, cerca de la base, el metal de gente, el pecho de Killing, ¿sabes? Oye, voy a ver, y sé, que voy a enloquecer y te llamaré, después, para hacerte el día , dígame que no sé por qué, cuando todo no piensa en usted y te quiero comer, te quiero comer. No hay culpa que yo soy tu marido, triste como tu hombre, solamente es que acrí que cuando tú me llamas te responde, dime por qué voy a ir para la base. Y tú lo tienes que admitir No te pongas chimociado Porque no aguantes la pena que me falta Me vuelvo lento Me estoy poniendo Regresame por favor porque sin ti Desde que te muestro me siento perdido No aguanto las ganas de estar conmigo Sin ti no es lo mismo Es parte de los besos que me daban al igual que sin ti Hola bebé Ya que contigo nos espera la vieja Visto que es muy sabia Pero vas a caer te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieras travesura Que te apuesto una locura Que me cuesta bien dura No me puedo condenar Dime si conmigo quieras travesura Que te apuesto una locura Que me cuesta bien dura No me puedo condenar